Con más de 700 elementos de la Policía Nacional Civil, la 42 comisaría en el departamento de San Marcos estará brindando seguridad en esta Semana Santa 2012. Bueno, básicamente se incrementa lo que es los patrullajes en ruta, en forma sectorizada, cascos urbanos. Tenemos presencia en lo que son mercados, paradas de buses, lugares turísticos, o sea, lo que son balnearios, playas, paradas de buses, terminales. Se va a incrementar la seguridad también en los centros penitenciarios, donde hay detenidos. Y otros apoyos que se puedan prestar a diferentes instituciones cuando lo requiera. Según el subcomisario jefe de la 42 comisaría, Aníbal Alvarado Guzmán, dio a conocer que los elementos se estarán colocando en puntos estratégicos. Sí, básicamente tenemos la parte de Ocos, el puerto de Ocos, que por ser un atractivo turístico, pues atrae gran cantidad de personas. Y no solo por ser un atractivo turístico, sino que por encontrarse celebrando su feria titular. Entonces, si no, requiere un desgaste personal, que es uno de los puntos que más presencia se requiere. Para el puerto de Ocos tenemos un total de 50 elementos. Vamos a contar con el apoyo de 25 elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad también. Para estos días festivos se contará con una Fuerza Especial Policial, que estará recorriendo los municipios de la zona cálida y zona centro de este departamento. Reportan para 4 News, Marcos Barrios, Yerix y Fuentes. Gracias.